Aplausos ¡Vámonos! 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 Buscándose la fama, todos quieren triunfar Operación de artichas, me cago en la mar Todo el mundo cantando para evitar currar Después dicen que cae y nadie quiere trabajar Una por Barcelona, otra por Madrid ¿Cómo sigue este rollo que te va a cantar a ti? ¡Ay, ay! Que mamoneo, que mamoneo No quiero tener lo que me creo Que mamoneo, que mamoneo No quiero tener lo que me creo Por carnavales Hoy traigo mi corazón Y me muerto en traje de artichas Hoy sí quiero yo triunfar Que hecho es mi vida Por carnavales Buscando felicidad Vamos a dejar la panfilla Y en Madrid y en Barcelona encontrarás Tu tanta risa Por carnavales ¡Qué más operación! Que tu calle quema operación Que tu esquina quema operación Que cheteatro Que chubillas Que es mi vida Por carnavales Ni ni garra y la hecha por carnavales No quiero tener lo que me creo No quiero tener lo que me creo No quiero tener lo que me creo Hay quien dice que carni No tiene fiesta Ni feria que la igual a otras capitales ¡Ay, mi amorcito, descuento cuando en ti me marco cuando en ti ya vengo! ¡No quiero tele, yo caí! ¡Me quedo hoy! ¡Me quedo hoy, yo caí! ¡Me quedo hoy, yo caí! ¡Me quedo hoy, yo caí! ¡Me quedo hoy! ¡Vámonos! 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 ¡Me quedo hoy, yo caí! ¡Me quedo hoy, yo caí! ¡Con un disfraz y un tipo nuevo! ¡Gracias, te vuelvo a repetir! ¡Hoy se presenta ante ti! ¡Vámonos! ¡Tú ya es Luqueño! ¡Tú ya es Luqueño! ¡Tú ya es Luqueño! ¡Vámonos! ¡Y por qué! ¡Siguened! ¡Vámonos! 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 El otro día al salir del instituto Unos colegas me llevaron a una esquina Y me ofrecieron que fumara algo de un porrón O me tomara si quería una pastilla Ellos decían que eso era pa' colocarse Ellos decían que era como el otro mundo Y sin pensarlo le contesté a mi colega Ahora te digo que hago yo pa' echar a gusto Porro, mi porro no son de María Los lío con un cumple, el nori por su colé Si quieres también lo meto con pastilla De alguna comparsa Porro, mi porro ni chocolate La hierba camina más, lo que puedes imaginar Son pasos doble y a ver Pachilla, que pachilla va a poder a mi estacionarme Ni tampoco que haga que eche más agudo Que una letra de Antonio Martínez Are O que no me tengo que meter Saben que hago para colocarme Escucho tacos de pardo, bate La roga que tomo yo Los carnavales, los carnavales 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 ¡Vámonos! 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 Y ole a Manolito Santander por hacer Nacho cantar en mi canalla, en mi canalla, en mi canalla. Y ole a Manolito Santander. Y ole a Manolito Santander por hacer Nacho cantar en mi canalla. ¡Ahora! Y ole a Manolito Santander por hacer Nacho cantar en mi canalla. ¡Ahora! Es que tío está loco con los carnavales, cuando está resfriado en un cato más agave. Refiere los papelillos porque dice que le huele a Cádiz. En su casa tiene un poche medio desnudo, martineare. El otro día en la clase el profesor vino a preguntarle. A ver Juanito por favor explícense. Con la historia de España y nombre de su gobernante. Le canto entero, el popurrido, pavo real. Esto no es una operación. A corazón abierto, esto sí es una operación. Quiero a ver si digo telo, pero en esta operación. Ni ni nada en la he hecho. Pero para la operación, la que hacemos en el colegio. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 6 y 2 son 10, 6 y 6. ¡Ahora! Luchando en la academia he tenido la suerte. He conocido a cantantes y personajes muy influyentes. He conocido a la persona capitana de Pamparante. He conocido a la Rosa que es como su puñetero padre. He conocido a una rubia como se llama, era Paulina. Pero te juro que lo que no me sorprendió es la peazo boca de mi directo ladino. Te da un bocado y a su tío fue en una quinta. Esto no es una operación. A corazón abierto, esto sí es una operación. Quiero a ver si digo telo, pero en esta operación. Ni ni nada en la he hecho. Pero para operación la que hacemos en el colegio. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 6 y 2 son 8, 6 y 6. ¡Bienvenido ! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Fuertes! 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 ¡Puertes, eh! ¡Claro siempre, eh! ¡Buenas bolitas! 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 ¡Gracias!